Ni me lo he hecho detenidamente, ni llevo años estudiándolo. Entonces, ahí sí tenemos, por ejemplo, una labor importante y bonita. Si tú no aclaras terminología del curso de milagro, si nos aporta un poco la línea de la terapia del curso, que tú también estás muy puesta en ello. Pero como tú lo sientas, tú eres la jefa, Marta. Como tú lo sientas, lo que fluya a través de ti será bienvenido. Primero, quizás podríamos concretar un poquito la diferencia entre el instante santo y la santificación. Genial. No sé si todo el mundo ya lo tiene muy claro. Quizás lo podemos tener claro a nivel de conceptos teóricos, pero luego llevarlo a la práctica, cuando estoy con grupos o estoy con personas haciendo sesiones privadas, pues me doy cuenta, es que parece una tontería, pero el hecho de que no sepamos exactamente lo que es una cosa u otra, estamos encaprichados en pedir instante santo, instante santo, instante santo, pero no estamos observando el milagro. Entonces, quizás es que simplemente falta aclarar los términos. Cuando nos referimos al instante santo es aquí y ahora. No podemos pedir un instante santo ni para esta mañana, ni para aquí una hora, ni tan siquiera para mañana. Entonces, el instante santo nos involucra a nosotros, los que estamos, por ejemplo, aquí y ahora, con la condición básica de que solo podemos estar conectados en la química ahora con nuestra respiración y libres de juicios. Cuando digo libres de juicios, libres de opiniones, libres de expectativas, libres de suposiciones, libres de cualquier distracción egoica que se nos pudiera presentar. O sea, el instante santo es simplemente dejarnos llevar, dejarnos llevar por este momento, por lo que va surgiendo, pero esto tampoco significa que no tengo que hacer nada. Porque a veces entendemos que el fluir es no hacer nada. No, dentro de lo que estamos aquí, fíjate que viene ahí de este instante santo. Bueno, pues lo que tú propongas o lo que salga aquí. Vale, pues tomemos una decisión. Tomemos la decisión de terminología. O sea, que dentro del instante santo se toman decisiones. Pero no quiere decir que no tenga que hacer nada. Porque la espiritualidad es tremendamente activa y la espiritualidad siempre pasa por tomar decisiones. Que si estamos en un instante santo, pues ya damos, por supuesto, que esta decisión que hemos tomado conjuntamente, porque somos una única mente, de aclarar términos del curso de milagros, ha sido inspirado por el Espíritu. Ha sido inspirado por esta única mente que nos está uniendo. Entonces, súper importante, instante santo, si estamos juntos, qué bien cuando no nos conocemos, porque no hay presuposiciones, no hay juicios previos. Simplemente es un momento virgen. Cuando tú y yo ya nos conocemos, si no estamos muy trabajados, pues cabe el riesgo de que entre el ego, si es que no pedimos un instante santo. Y el ego podría entrar y decirme, pues mira, esta persona la conociste en tal momento de tu vida. Y esta persona recuerda que hizo esto, o hizo no sé qué. No, entonces ya estamos contaminando este instante santo. Es súper importante, súper importante el instante santo conectar con esa inocencia que todos tenemos, que nunca hemos perdido, jamás hemos perdido la inocencia. Y me gustaría aportar este término del niño divino, porque se habla muchísimo del niño interior, del niño interior, del niño interior, pero recordemos que cuando hablamos del niño interior estamos hablando de la personalidad, de esa parte de mi personalidad infantil. Pero si hablamos del niño divino, ya estamos hablando del Cristo. Y hablamos del niño divino, ya estamos relacionando el niño divino con la inocencia pura. Entonces estamos en un encuentro santo. Y si tenemos la intención, porque en todas las cosas hay que tener la intención, siempre, insisto, inspirados por el Espíritu Santo, vamos a reconocer al niño divino que hay en todos nosotros. ¿Qué nos garantizamos con esto? Que no vamos a relacionarnos con personalidades, nos vamos a relacionar con el niño divino que hay en todos nosotros. En relación a esto, ¿alguna pregunta? Bien, clarísimo. Entonces vamos a lo que es la... Sí, José Luis ha hecho una pregunta a través del chat. Ah, muy bien. No sé si lo podéis leer. Ah, espera, voy a... Si no, lo leo yo. José Luis, ya que se llega a preguntar, ¿yo me puedo perdonar o yo no me puedo perdonar? Y el perdón lo tengo que pedir al Espíritu Santo. Voy a pausar aquí porque la pregunta es muy larga. Cuando no estamos dispuestos a perdonarnos o creemos que es muy difícil, evidentemente esta sugerencia viene del ego. El ego no va a querer nunca que nos perdonemos. El ego va a querer que nos perdonemos a plazos. Unos días un poquito más, la semana que viene un poquito más, etcétera, etcétera. Cuando uno es consciente de que se resiste al perdón, sí podemos pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a ese punto en el que nosotros estemos dispuestos a perdonarnos. Quizás ahora en el presente, tal como estamos barajando la situación que nos abruma todo lo que hemos vivido o la situación que hemos vivido esta mañana, lo desconozco, quizás es demasiada culpa o demasiado miedo que tengo que deshacerme. Entonces, si yo veo que con mi propia mente, porque está claro que el perdón lo empezamos con la mente, está claro que lo veo en la mente, pues si yo me doy cuenta de esto, pues muy bien, me voy a relajar, voy a respirar y le voy a pedir al Espíritu Santo con toda la humildad del mundo, ahora mi personalidad no me permite perdonarme, no lo puedo hacer mejor, pero llévame tú a esa zona en la que yo sí pueda perdonarme, o en la que yo sí pueda tener una perspectiva, otra visión a través de la cual poder perdonarme. No sé si ha quedado claro, voy a seguir con su pregunta, porque tengo esa zona, no sé si supones, si observo algo, entonces no podría perdonarme, tendría que expiar a través del Espíritu Santo. Es que no podremos entrar en la expiación si no nos perdonamos primero. Entonces, te sugiero esto, que le pidas ayuda al Espíritu que te guíe, que te guíe sin expectativas, no presupongas a dónde te va a llevar, no presupongas ninguna imagen, simplemente déjate llevar y en algún momento vas a ser capaz de sentir que puedes decirte en voz alta, que es súper importante escucharnos nuestra propia voz, me perdono, me perdono porque no sé ni perdonarme, me perdono porque me resisto a perdonarme, me perdono porque rechazo mi propio perdón. O sea, van a venir palabras sugeridas y este perdón que lo vamos a entrar así como si surfeáramos, ya te va a llevar a la expiación. No sé si le hemos respondido. Marta, y aludías al principio, la diferencia entre instante santo y... ¿Ha habido otra palabra? Santificación. Santificación. Yo me gustaría saber esa diferencia, matizar esa diferencia y podemos sumar otra palabra más, milagro. Claro, claro. Un momento milagro. Bueno, el milagro es que estemos aquí, que tengamos ganas de despertar cualquier encuentro, o sea, un instante santo ya es un milagro, porque literalmente que seamos capaces de estar aquí, yo no sé cómo lo vivís vosotros, ¿no? Pero sintiendo que hay esta chispa inocente que está compartiendo entre nosotros, esto es un milagro. Pero bueno, después desarrollamos los milagros en serio. La santificación, la palabra santificación significa purificación. Lamentablemente, pero ya estamos superando todo esto, tenemos unos conceptos sobre vocabulario que lo relacionamos con la religión católica. Entonces, esto a muchos nos ha tirado para atrás en el proceso de integrar el curso de milagros, pero significa purificar. Entonces, cuando yo pido un instante santo, como estábamos diciendo, estoy pidiendo un instante puro, que significa que no haya juicio alguno, ¿vale? Entonces, esto ya lo hemos aclarado un poquito. Y la santificación es entregar una relación. Entregar una relación que existe, tanto a nivel de la forma como a nivel abstracta, para que el espíritu, nosotros no podemos santificar, para que el espíritu la santifique. Nosotros no podemos santificar porque lo haría nuestra mente. Y solo nos faltaría que nuestro ego fuera diciendo por allí que nosotros santificamos las casas, que santificamos a la gente, que santificamos y hasta beatificaremos algún día. O sea, no, 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 nosotros no podemos ni santificar nada ni expiar nada. Todo esto se encarga del espíritu, que es el que realmente sabe. Podemos decir, Marta, disculpa que te interrumpa, ¿podemos decir que la santificación es lo que ocurre mientras nos maceramos ahí en el instante santo? ¿Esa purificación que va sucediendo? O sea, la santificación es que lo que se está gestionando o lo que ya existe o lo que va a existir, porque la santificación sí que puedo entregar a santificar mi futuro, por ejemplo, sí que puedo hacerlo esto, es que sea gestionado por el espíritu. Entonces, un instante santo por defecto está gestionado por el espíritu. Entonces, sería como redundante pedir una santificación dentro de un instante santo. Vale, que no es una cosa que ocurra, hay una petición que se hace, ¿no? Exacto, o sea, nosotros pedimos un instante santo para esta situación que estamos compartiendo aquí y ahora, para que no entre ningún tipo de juicio, para que sea el espíritu que haga lo que tenga que hacer entre nosotros. ¿Cómo podríamos pedir un instante santo? Así de fácil. Espíritu santo, te entrego este instante para que lo hagas santo en beneficio de todos, por ejemplo. O Espíritu santo, te entrego este instante para que me muestres el amor aquí y ahora. Lo que nos vaya surgiendo, pero el instante santo nos posiciona aquí y ahora, y evidentemente, por defecto, es una relación santa. O sea, que es redundante volver a pedir una santificación dentro del instante santo. Pero la santificación es una herramienta, a mí me gusta muchísimo, tanto, tanto, tanto como el instante santo. Porque la santificación es, entrego lo que yo deseo que sea santificado, con la condición de que yo voy a tener cero control, cero expectativa y lo dejo a la voluntad de Dios. Significa que puedo santificar mi día cuando me levanto, que puedo santificar mi noche cuando me voy a acostar, puedo santificar mis pensamientos, porque mis pensamientos pues están egoicos como todos. Entonces, ya que tengo pensamientos, pues entrego a santificar mi mente. ¿Para qué? Para que mi mente sea inspirada por Dios. Ya que tengo que hablar, voy a entregar a santificar mi speech. ¿Para qué? Pues ya que tengo que hablar, que sea Dios quien hable a través de mí. Ya que tengo una sesión privada con alguien, voy a entregar esa relación a que sea santificada. ¿Para qué? Para que sea la voluntad de Dios la que salga a la luz a través de esta relación. ¿De acuerdo? Puedo entregar a santificar mi vida, puedo entregar a santificar una adicción, puedo entregar a santificar un proyecto, puedo entregar a santificar una enfermedad, entrego a santificar el cuerpo físico, entrego a santificar mi despacho, entrego a santificar la relación con mi marido, con mi hija. O sea, cualquier tipo de relación abstracta o bien ya a nivel de la forma que nos parece real, deberíamos tener la intención de que sea santificada para cada vez menos involucrar a la personalidad dentro de esa relación. Cuanto menos esté el ego por aquí dentro, mejor. Pero es importante recordar que tenemos libre albedrío. Entonces, si nosotros no hacemos la petición a que no se santifica nada, absolutamente nada. Y uno no puede suponer, y esto es importante, uno no puede suponer que como está bien y está en paz, porque cada vez tenemos ciclos de paz mucho más largos y estables, pues ya está en un instante santo continuo. Ya, pero es que tú no te puedes ni imaginar a qué velocidad van nuestros pensamientos. Tú no te puedes imaginar que en cualquier momento el ego, a través de una brecha, va a meter un juicio y se acabó el instante santo, porque tú pones, ahí el instante santo, la santificación, tú pones un juicio y la relación no es santa. Cuando tú pones a santificar una relación, es para permitir que salga a la luz, primero de todo, el amor. Sí que es verdad que entregamos a santificar relaciones, entregamos a santificar la relación que tenemos con el trabajo, entregamos a santificar la relación que tenemos con el dinero, por ejemplo, o con un dolor físico, y cuando lo entregamos a santificar, pues parece que las cosas van mucho peor. Y ya vemos la luz al final del túnel, dices, yo aquí ya me muero. Ya, pero cuando tú pides la santificación, estás diciendo, pido la purificación en esta situación. Entonces, el espíritu te dice, ya, pero es que para que tú puedas reconocer la purificación, habrá que empezar a vaciar toda la basura que hay dentro. Entonces, todos estos procesos que hacemos de limpieza, y la gente luego reacciona y nos dice, ya, pero es que cada vez estoy peor, oye, súper buena señal, vas bien, sigue por aquí, porque date cuenta todo lo que estaba oculto dentro de tu mente, súper fuerte. Mira, me viene ahora un ejemplo, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Vamos a ver el chat, y si no, que levantes la mano, Pauli, Paulina, ¿habías levantado la mano? Porque yo cuando empiezo a hablar no callo. Nada, porque tienes mucho que dar. Vamos a ver. Yo supongo que tiene una pregunta. Carol, tiene una pregunta, creo. Dime. ¿Se acuerda? Por favor. Marta, mira, yo desde que empecé con el curso de Milagro y contigo, pues siempre lo que hago es santifico el día, santifico la noche, pero sé que en el momento que entra un juicio, que entra algo, pues entonces ya se pierde que sea Dios, que sea el amor, el que esté gestionando mis pensamientos, mis sentimientos. Espera un segundito, que te voy a ajustar, te voy a ajustar lo que acabas de decir. Nosotros pedimos un instante santo, o pedimos la santificación, y en el momento en el que entra un juicio, no es que desaparezca Dios. No, no. No, sino que, o sea, exacto, no es que desaparezca el milagro de lo que hemos pedido, sino que ya no lo podemos reconocer. Claro, porque el ego te lo gestiona. Exacto, continúa, continúa, perdona. Entonces, mira, yo siempre hacía expiaciones, ¿no? Cada vez que tenía que perdonar alguna situación, perdonarme a mí misma, por supuesto, pero empecé a hacer lo estante santo, que siempre, siempre, pues estaba pidiéndole a Dios, al amor que fuese Él que gestionase ese instante, ese momento. Y puedo pedir al día 50 o 60 veces el instante santo, porque es como que cada vez estoy más conectada y no quiero estar en el ego. Entonces, no sé si está bien, es una duda mía que tengo. No espiar tanto, porque ya no siento que tenga tantas cosas que perdonar, pero sí siento estar siempre conectada y quiero, y entonces pido mucho instante santo. Claro, bajo ningún concepto podemos cuestionar lo que estamos haciendo, porque entonces ya estás permitiendo que el ego eche por la borda tu propia intención. O sea, tú, con toda la inocencia del mundo, pues estás conectada y ahora estás concentrada en que tu prioridad sea estar en un instante santo perpetuo y, claro, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el ego te va a decir, oye, que te vas a iluminar, pero ya, déjalo. Entonces te va a cuestionar si lo que estás haciendo bien. O sea, en un proceso espiritual jamás de los jamases nos podemos juzgar. Esto es lo que es hoy, vete a saber mañana si solo haces uno. O de aquí a un año estás en 100 instantes santos al día. O sea, es que qué importa, porque esto es lo que es y mientras lo estás haciendo esto te da paz, no te cargues tu propio proceso, pero date cuenta que te tienes que reír de esto, porque hay que reírse. Mira, estoy aquí con los instantes santos a saco y ahora viene el ego y me dice a ver si es que lo estoy diciendo bien o no. ¿Entiendes? O sea, ríete, ríete, porque es que nos tenemos que reír de tela marinera, lo que nosotros mismos boicoteamos, es que estoy en paz y estoy tan bien, pero claro, a lo mejor no debería estar tan bien y lo tengo que hacer menos. ¿Entiendes? A fin y al cabo es esto lo que has dicho. Claro, porque digo, a ver si puedo espiar menos o a ver si me creo yo que estoy aquí en mi ego espiritual. Es que claro, yo dudo también a veces. Bueno, pero uno lo hace sin juzgarlo y punto, y ya está. Porque además yo te podría dar una opinión y tú no puedes hacerme caso, ¿me entiendes? Tú tienes que sentir tu propia verdad, tú tienes que sentir tu propio camino y tu experiencia te lo va a decir. Y si el instante santo te posiciona en la paz, oye, bendito instante santo eterno, ¿eh? Gracias. A ti, a ti. ¿Alguna pregunta más? Carolina creo que tenía una pregunta por ahí. Sí, dime. Si no habla, creo que lo ha pasado por chat. A ver. ¿Puedo sacrificar la frustración que siento en general? ¿Podemos santificar todo lo que vivamos? Primero perdonándolo. O sea, primero tengo que conectar con este sentimiento de frustración, ¿vale? Recordemos que todas las emociones que vivimos, absolutamente todas, 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 sin excepción, tú ahora dices frustración. Pero la frustración solo es un eco, un eco de lo que hay detrás más profundo. ¿Tú te puedes dar cuenta que detrás de la frustración existe el miedo? El miedo al fracaso, el miedo a que no me reconozcan, el miedo a no conseguirlo, el miedo a estar siempre así, el miedo a que esto vaya peor, el miedo a lo que sea. O sea, si tú reconoces que detrás de la frustración hay miedo, vamos bien. Pero también tienes que reconocer que de la mano del miedo está la culpa. ¿Puedes reconocer que detrás de esta frustración te sientes culpable por no tener éxito? ¿O te sientes culpable por no haber conseguido lo que tú tienes en mente? ¿O te sientes culpable por lo que sea? Entonces, si la emoción con la que conectamos nos ayuda a reconocer que es una situación que habla de miedo y de culpa. Y que este miedo y de culpa, ¿de qué hablan inevitablemente? ¿De separación? Porque, Carolina, ¿te sientes frustrada en relación a qué? En una situación en la que te sientes diferente de alguien, en la que te sientes separada de alguien, en la que te pretendes llegar a alguien. Entonces, cuando estás en una situación que reconoces que es egoica, a perdonarse la entrego para que sea expiada. Primero la tengo que entregar para que salga de mi mente, ¿vale? Y una vez este agujero, o sea, una vez esta bola de suciedad la he entregado para que sea expiada, esta bola sí puedo entregarla para que sea santificada, para que sea sustituida por amor. Esto es lo que puedo hacer, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Entonces, en el tema de la santificación. Cuando estamos santificando, llegamos a un punto importante de nuestra evolución. Los que ya habéis estado conmigo varias veces, sobre todo en presencial, sabréis que en algún momento os he invitado, os he invitado, os he invitado, no os he forzado, os he invitado a que santifiquéis vuestra vida. Santificar nuestra vida significa, primero perdono todo lo que creo que estoy viviendo, porque es un sueño, ¿vale? No puedo entregar a santificar algo si me siento muy apegado, me siento con culpa y miedo. Estoy en paz con mi vida, con lo que creo que es mi existencia. Entonces, ya que tengo una existencia en este sueño, entrego mi vida entera al espíritu para que sea Dios quien gestione mi vida. Cuando uno entrega su vida para que sea santificada, está en un nivel importante de despertar, porque significa que ya deja de controlar, ya deja de necesitar, ya no creen los apegos en esa seguridad que necesita el ego de tener este trabajo con este horario, estos ingresos concretos, esta casa, mis posesiones, mi familia, con un bienestar en concreto. O sea, ya ha ido soltando y ha dejado de hacer especial todo lo que hay en el exterior y ya está dispuesto a santificar su vida. Y cuando uno ya santifica su vida y en colación un poquito con lo que decía la chica de antes, cuando entregamos nuestra vida a santificar, con más motivo no podemos juzgar nada de lo que estamos haciendo, porque estamos inspirados por el espíritu. Estamos permitiendo que Dios tenga su experiencia a través de nosotros. Entonces, todo lo que es la santificación es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que nos conduce por un sendero de estos de montaña del domingo. El típico domingo de montañero en el que vamos, 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 vamos y cada vez que vamos ascendiendo vamos descubriendo paisajes que nos van sorprendiendo y que gozamos de ellos, pues la santificación es igual, te lleva a un paisaje, de ese paisaje te lleva a otro y siempre es evolucionando, evolucionando, evolucionando. La santificación nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a evolucionar. Y me viene, lo que os quería decir antes, un caso bastante habitual. Una relación de pareja, de dos chicas que son pareja, con bastantes dificultades entre ellas, aunque tienen una relación de hace muchísimos años, pero ha sido una relación que rompen, vuelven a estar juntas, rompen, vuelven a estar juntas y tal. Están las dos muy, muy comprometidas con el curso de milagros y estuve con ellas durante la pandemia, no recuerdo en qué país, y ellas me dijeron, es que nosotras santificamos la relación, pero cada vez va a peor. Entonces, pues estuve con ellas a ver, ¿cómo santificáis la relación? Y, pues claro, técnicamente, a nivel de la fórmula, pues todo es perfecto, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es el error? Yo entrego a santificar la relación, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, por la mañana, hacemos la santificación y la hacen las dos. Y, bueno, nos vamos a trabajar todas y luego por la tarde vamos a quedar para ir a cenar. Entonces, ellas me cuentan que cuando van a quedar al restaurante, pues una que va a llegar tarde y la otra dice, claro, es que llega tarde como siempre. Se acabó la santificación. Entonces, por más que intentes santificar una relación, no vas a reconocer nunca el milagro si permites, si permites que entre un juicio, si permites seguir relacionando a esa persona como era ayer. No, perdona, esa persona ayer era así porque tú la necesitabas así. Entonces, tú hazte tu trabajo de que por qué proyectas a una persona en la que se te activa este sentimiento de impotencia, de rabia, de injusticia, de no merecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú trabaja que lo tuyo, ¿de acuerdo? Que por eso estamos en pareja, para seguir limpiando nuestro subconsciente. Y no es incompatible en tener una relación santa, pero por favor, en una relación santa, total aceptación. Y si no eres capaz de aceptar, pues sal, coge perspectiva y haz tu proceso en el Tíbet. Pero no confundamos que en una relación santa nosotros podemos seguir juzgando, porque vamos a decir que el curso de milagros no funciona. En una relación santa no se juzga a nadie, porque si no estás en una relación especial. No es una relación santa. Estás en una relación especial. Y cuando estamos en una relación especial, no nos damos cuenta de que los especiales somos nosotros mismos. ¿Qué nos estamos relacionando con nuestra proyección, que en este caso es nuestra pareja? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, podemos santificar el cuerpo. Pues uno que diga, oye, pues mi cuerpo no me gusta. Me ha tocado este cuerpo, o ha degenerado un montón con el tiempo, lo que sea. Muy bien, puedo santificar el cuerpo, pero primero voy a tener que perdonarme. Voy a perdonar porque me creo que soy un cuerpo. Me perdono porque tengo una relación especial con el cuerpo. Me perdono porque creo que mi cuerpo es diferente. Me perdono porque me exijo. Me perdono porque me castigo a través del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entrego la relación especial que tengo con mi cuerpo para que sea santificada. Muy bien. Entonces, una vez he entregado, pues voy a tener que estar en una zona de paz. Estoy en un instante santo. ¿Y qué es lo que yo debo hacer sí o sí? Tomar la decisión de a partir de ahora qué tipo de relación quiero tener con el cuerpo. Porque el Espíritu Santo ayuda, pero tú también tienes que hacer algo. O sea, si hasta ahora me he comportado con mi cuerpo de una manera tal, después de entregar a santificar mi cuerpo, yo debo tomar la decisión de que a partir de ahora decido una relación de paz, de tregua con mi cuerpo. Aquí tenemos la extensión, que es un recurso importante para poder crear una alternativa a lo que hemos vivido hasta ahora. Pero después de santificar, uno también tiene que tener la voluntad y la disciplina de encauzar sus pensamientos con sus emociones, su conducta, etcétera, etcétera, con la nueva versión de nosotros mismos. O sea, nosotros somos el milagro porque decidimos cambiar de pensamientos y de conductas, en este caso, hacia la relación con nuestro cuerpo. Pero no te pienses que porque has estado durante 40 años machacándote con tu cuerpo y ahora lo entregas a santificar, ¿qué pasa? Que en el minuto uno vas a decir que eres Barbie, que en el minuto uno vas a decir que te encantas y que estás enamorada de ti. Oye, pues te has iluminado antes que yo. ¿Alguna pregunta? ¿Siempre estáis tan callados? Un poco más. A mí me viene la cuestión a la hora del acto de entregar, de hacer esa entrega, que me imagino que es muy sutil, porque podemos hacer la entrega desde la misma mente, desde el mismo ego. El entregarlo debe de ser algo interno, que salga muy de adentro, entiendo yo, real. Podemos detectar cuando hacemos la entrega mental. Y es porque tenemos expectativas y esperamos un cambio a nivel de la forma. Es fácil detectarlo. Yo lo entrego, pero de alguna manera sigo observando si hay algún cambio. Estoy buscando el milagro con lupa. Pero cuando la entrega es desde esta zona de paz, porque ya ha habido un previo perdón y un previo reconocimiento de que yo me estaba emborrachando con el ego, entonces lo entrego y ya no le doy ninguna importancia porque, ¿qué es lo que he entregado? Yo he entregado mente. He entregado mente. Entonces, ¿por qué me tengo que distraer con la forma si lo que acabo de entregar es mente? Deja en paz a la forma, porque la forma es lo que nos distrae. Y la forma es la que nos va a decir, ¡ay, no lo he hecho bien! Sería un soltar real, cuando soltamos de verdad, como el monje que dejó a la mujer en el río. Ahí estamos. Yo ya la solté hace un rato, pero tú la llevas cargando desde ese momento. No, no, se suelta, porque es mente. Aquí Carolina vuelve a preguntar, creo. Sí. No sé, Carolina. Me frustro hasta no poder saber espiar y no sentir paz. Si veo el miedo y la culpa. ¿Lo ves? Sí, lo estoy leyendo. Me frustro hasta por no saber expiar. Nosotros no podemos expiar. Nosotros entregamos para que sea el espíritu quien lo expie. Expiar significa sácalo de mi mente, deshazlo de mi mente. Nosotros damos el permiso, tomamos la decisión, pero no lo podemos sacar de nuestra mente nosotros y no sentir paz. Entonces, si veo el miedo, sí, supongo que estás diciendo, sí veo el miedo y la culpa, Marta. A veces necesitamos un poquito de guía o un poquito de ayuda, que alguien nos acompañe a poder hacer esta entrega. Quizás cuando somos iniciados o no tenemos mucha experiencia, o nosotros juzgamos que la situación que estamos sintiendo y viviendo es demasiado fuerte para nosotros, nos puede ir bien tener una mano, tener una guía, nos puede ir bien reconocer el espíritu a través de un acompañante, de alguien que nos ayude a conectar con la emoción, a soltarla, a perdonarnos evidentemente primero y a entregar en la expiación. Hay muchas maneras de entrar en la expiación. La básica es la que habréis visto seguramente en todos los vídeos. Primero, hay que aceptar la situación que estamos viviendo, hay que perdonarse porque nos estamos distrayendo con un holograma del exterior, hay que entregarlo al espíritu para que lo deshaga de nuestra mente y pedir el milagro, pedir la percepción correcta de esta situación. Esto sería como lo más básico, ¿de acuerdo? Y con esto ya se hacen unos movimientos muy grandes. Y luego tenemos el recurso de la psicoterapia, del curso de milagros, que es la misma expiación guiada por el espíritu, pero previamente a esa expiación el espíritu te acompaña a la causa que está súper escondida dentro de la mente. Cuando nosotros entregamos para expiar una situación, entendemos que la estamos entregando a través de una forma, a través del nivel del efecto, ¿de acuerdo? Entonces, sin querer, pues los errores de todos, yo también, evidentemente al principio, es entregarlo y esperar un cambio en el efecto, esperar un cambio en la forma, pero no sirve porque sigue sin estar en paz y al no estar en paz porque estás ansioso por ver un cambio en la forma, te está diciendo ya este proceso que hay algo que debes profundizar. Cuando estamos preparados, la psicoterapia llega de una manera natural a nuestra vida porque estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de lo que nosotros en algún momento de nuestra vida causamos y escondimos dentro de nuestra mente subconsciente. Si conseguimos llegar a la causa, que lo conseguimos siempre porque vamos guiados por el espíritu, entonces la perdonamos, la entregamos para expiar, el subconsciente queda liberado así como todas sus consecuencias, todas las escenas que han sido espejo de esa situación que estaba almacenada y el efecto cambia. Evidentemente, cuanta menos expectativa tengamos y más confiemos en el proceso y en la teoría de la ley de causa y efecto, el milagro es obvio. Mientras no estemos en este punto, pues hay que tener paciencia con nosotros mismos. El milagro se ha producido, pero como hay mente analítica aún, no lo podemos reconocer. Entonces, el proceso espiritual siempre pasa por dejar que nuestra mente analítica, nuestra parte consciente y la mente analítica vayan quedando de lado y nosotros podamos acceder cada vez más fácilmente a nuestro subconsciente para deshacer todo lo que ya no nos sirve. Y es súper bonito porque nos damos cuenta de que no queremos vivir así, no hay necesidad de sufrir, es inevitable, cada vez somos más que estamos compartiendo esta inquietud de vivir lo que tengamos que vivir, lo que sea, lo que tengamos que vivir, pero desde una zona de paz y sin apegos, sin relaciones especiales. Estamos pidiendo inconscientemente tener esta experiencia humana, pero tenerla santa, tenerla bajo la voluntad de Dios, porque no es la voluntad de Dios nada de lo que estamos viviendo, evidentemente. Tenemos otra pregunta por aquí. A ver. Léela directamente si quieres, José Antonio. José Antonio, ¿hay alguna acción para acelerar el proceso? Para acelerar el proceso de despertar y después le damos el paso a Pepe, que quiere preguntar. A ver, ¿quién debe tener ganas de ir como un rayo para despertar? ¿Quién tiene ganas de esto? El ser no, porque el ser está más que despierto y se lo está pasando en grande. El ser, que es la chispa divina que tenemos detrás del esternón, que es nuestra prioridad, estar conectado con nuestro ser la mayor parte del tiempo, está súper despierto. ¿Quién es el que nos dice que no estamos despiertos? El ego. ¿Quién es el que nos dice que vamos como cangrejos? El ego. ¿Quién es el que nos dice que estamos un poquito más iluminados que los otros? El ego. ¿Quién es el que nos dice que somos unas tortugas despertándonos? El ego. No sé si querías escuchar esto. Pero tu ser está súper despierto. Entonces voy a leerte un poquito mejor. Además de perdonar, aceptar, soltar y expiar. Claro, claro. Además, el ego espiritual nos va a decir que tenemos que hacer un montón de cosas. Que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que aún no hemos hecho, que nos hemos ido a dormir y no hemos hecho las 50 expiaciones que decía Carolina o los 50 instantes santos. El ego espiritual es el que nos lleva al cuerpo. Oye, pues genial. Porque cuando detectemos el ego espiritual, oye, chócala, hacía días que no te veía por aquí. ¿Cómo te van las cosas? Chao. Tú no eres yo. Tú no existes. Me voy a concentrar en el ser. ¿Quién quería preguntar algo más? Pepe. Pepe. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy terapeuta del espíritu también de la Escuela de Valencia. Mira, mi duda es la siguiente, ¿no? Porque resulta que cuando hacemos la psicoterapia y el milagro no se visualiza, ¿qué me dirías ante esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no visualiza el hermano el milagro? ¿Qué es lo que quiere visualizar? Bueno, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Estamos tratando una enfermedad, encontramos la causa, ¿vale? La perdonamos, la entregamos, pero no se visualiza, o sea, no se siente ese cambio, ¿no? Por ejemplo, no se siente ese cambio en la persona. Claro, la psicoterapia nos va a traer siempre una paz y este es el milagro. No necesariamente tiene que ser un cambio a nivel de la forma. Justamente, has puesto el ejemplo de una enfermedad que es un efecto que está relacionado con el cuerpo físico y es el reto más grande que tenemos para despertar. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos convence de que somos un cuerpo, de que somos un cuerpo limitado, de que existe la muerte, de que existen enfermedades que no son curables, o sea, tenemos muchísimas creencias que tanto vienen del inconsciente individual, del familiar y el colectivo relacionados con la misma enfermedad. Entonces, el cuerpo físico es un holograma más, es una proyección más de nuestra mente errada, ¿de acuerdo? Lo único que sucede es que el propio cuerpo soporta mucho miedo, mucha culpa de diferentes causas. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres consultar, quieres sacar de tu mente la enfermedad que podrías estar teniendo, el motivo de la consulta ¿cuál podría ser? Desconozco, pero podría ser tengo miedo y me siento culpable de no poder superar esta enfermedad. Muy bien. Y encontraríamos la causa, ¿de acuerdo? No significaría que la enfermedad desapareciera. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad está soportando otro motivo de la consulta que es tengo miedo y me siento culpable o me siento víctima de poderme morir. Es otra causa y habría que entrar aquí. ¿Entiendes? Y la misma situación a lo mejor te estaría diciendo que tengo miedo y me siento culpable de no ser merecedora de la salud o tengo miedo y me siento culpable de sanarme porque hay gente que tiene miedo a la sanación y el propio miedo a la sanación hace que sigamos manifestando la enfermedad. O sea que justamente el ejemplo que me has puesto de una enfermedad podría ser motivo para hacer dos o tres psicoterapias a través de la enfermedad pero con diferentes ángulos. ¿Comprendes? Entonces sería el hecho de que el perdón no había sido total es decir que habría que si o sea si no se ve ese milagro significa que ha habido ese perdón no ha sido en totalidad. Aún hay miedo y aún hay culpa inconsciente y cuando hablamos de culpa y miedo por ejemplo me viene una psicoterapia que hice a una chica con discapacidad bueno pues el motivo de la consulta estoy discapacitada no puedo no puedo andar ¿de acuerdo? Fuimos no recuerdo el motivo exacto cuál era pero no era que tenía miedo no recuerdo el tema pero el tema es que ella cuando era pequeña una de las causas que encontramos en la primera sesión era que cuando era pequeña ella sentenció que había gente que no podía caminar salió esta causa y que no tenía nada que ver de la manera con la que ella había perdido la capacidad de caminar pero ella sentenció hay personas que no pueden caminar esa sentencia le provocó una emoción de wow qué miedo tengo si algún día no puedo caminar y ese miedo es lo que en un futuro se proyectó esta experiencia también porque estaba dentro del plan de su alma evidentemente entonces tengamos en cuenta que el inconsciente familiar pesa mucho 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 y otro ejemplo que me viene de una chica ciega de nacimiento que hizo una psicoterapia y estaba súper nerviosa súper nerviosa porque ella tenía mucha fe en la psicoterapia pero ella después al terminar la psicoterapia confesó que su familia no estaba preparada para que ella viera entonces cómo uno va a sanarse cómo uno puede reconocer el milagro sin querer pues tenemos otros conceptos y condicionantes que dan realidad a lo que yo creo que estoy viviendo es el miedo realmente a la sanación el miedo a la sanación que es lo que dice el curso de milagros al fin y al cabo la sanación es un sinónimo de amor tenemos miedo a conectar con el amor real tenemos miedo a eso cuántas personas consultan a veces una psicoterapia pues porque no tienen pareja de acuerdo porque llevan muchísimo tiempo con pareja y encontramos la causa se produce un movimiento emocional importante queda en una zona de paz y luego a los dos días me escribe pero es que tengo que reconocer que tengo miedo de tener pareja entonces la misma situación nos está ayudando a sacar a la luz un montón de basura y de creencias que no deberíamos estar dispuestos a seguir alimentando vale muchas gracias Marta además el curso de milagros explica justamente en el manual del maestro no en la psicoterapia en el anexo explica si la curación debe repetirse y el libro te dice no debe repetirse porque si la curación siempre 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 se realiza no tiene por qué repetirse porque ya está curado que nosotros a nivel de la forma no lo reconozcamos es porque tenemos aquí un velo una niebla súper espesa entonces sabemos que la curación se ha producido entonces ¿por qué no trabajamos por otro lado? para sacar los obstáculos que tenemos no a través de ese motivo de consulta sino por otras vías de miedo y de boicot que tenemos a la felicidad y al amor que nos impiden reconocer el milagro de la sanación así es muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿sí? ¿José? José Carlos parece o simplemente le dio la vuelta al móvil José Carlos ¿querías preguntar? ¿no? ¿no? ah mira que dice Carolina mi abuela siempre me decía que era muy sensible e iba a sufrir mucho pues es cuestión de reunirse con la abuela y decirle abuela te devuelvo tus creencias porque a ti te deben servir pero a mí entrando en el 2021 como que no dejo de interpretar tu vida dejo de interpretar tus miedos dejo de dar realidad a lo que tú crees que es real es la única manera de deshacernos del inconsciente familiar que el inconsciente familiar evidentemente con toda la buena intención del mundo pues nos ha condicionado hasta el punto de que fíjate tú qué situaciones y qué barbaridades hemos llegado a vivir por fidelidad al plan y no hay necesidad de esto de la misma manera que nosotros como adultos también tenemos que vigilar muchísimo cómo inspiramos a nuestros hijos o cómo inspiramos a personas que están a nuestro alrededor porque hay personas que aún están muy vulnerables que aún no tienen su verdad encontrada y podrían hacernos caso no hay que decir opinión no hay que opinar ni decirle a nadie oye deberías hacer esto no, no, no no digas nada porque el otro se lo va a creer y lo va a hacer y no necesariamente le tiene que funcionar hay que dejar que la gente encuentre su propia verdad encuentre su propia fuerza y cuando veamos cuando sintamos que tenemos a alguien cercano con problemas y que no está en este punto por ejemplo del curso de milagros que no lo conoce qué podríamos hacer bueno pues si es por ejemplo la cuñada o el cuñado oye sabes que está teniendo problemas porque es tu proyección supongo que ya estás en este punto de entender que lo que le pase al cuñado a la vecina al amante a tu mascota a quien sea es tu proyección y ellos aparentemente para nosotros aún no están en un proceso de despertar tú proyectaste gente dormida tu mente selectiva proyecta gente especial ¿para qué? para que tú te sientas especial y ellos no bien primero de todo asume que es una proyección tuya te perdones lo entregas para que sea expiado si te quieres hacer la psicoterapia ya te dan el cielo en bandeja pero luego puedes hacer el perdón ni la expiación sintiendo que eres la cuñada y ella ni se entera tú te haces tus expiraciones sientes que eres ella y haces el proceso de perdón de aceptación lo entregas para ser expiado y pides la percepción correcta nadie se ha enterado de lo que has hecho ella no tiene por qué enterarse y no tiene por qué cambiar nada pero tú vas a vivir esa proyección de momento hasta que no la saques de tu cabeza desde una zona de paz por qué no podemos hacer expiaciones por otro si el otro somos nosotros si queremos ser espirituales hagámoslo no nos concentremos solos en nosotros que hay mucho que hay mucha carne por allí fuera muchísima carne que vemos diferente vemos carne que está sufriendo y son proyecciones nuestras no son conscientes ya sabemos que forman parte del inconsciente colectivo del familiar no pasa nada pero asume la responsabilidad de que es una proyección y perdónate tú por ella voy a mirar una pregunta estoy tan habituada somos 33 muy bien muy buena observación muy buena observación y el otro día hice un zoom solo para Argentina solo 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 para Argentina no lo puse en las redes sociales ni nada solo lo hice para ellos y éramos 333 también muy curioso muy curioso es necesario hacer constelaciones familiares o transgeneracional para integrar en cosas familiares de las que no tenemos conocimiento que nos estén causando bloqueos conocer el curso de milagros es suficiente porque como el curso de milagros tiene la psicoterapia la psicoterapia te va a llevar directamente al inconsciente individual lo que has hecho tú a nivel individual con el inconsciente familiar ¿de acuerdo? tanto las constelaciones familiares como el transgeneracional son técnicas tremendas sobre todo para personas que se están iniciando y aún hacen responsables al exterior de lo que les está sucediendo entonces tanto las constelaciones como el transgeneracional les da una visión de lo que es la ley del espejo de lo que es de lo que son los ciclos entonces pues eso es una manera muy introductoria de llevarlos a la espiritualidad pero aunque trabajemos con el transgeneracional yo cuando trabajo con las personas con el transgeneracional son porque aún no están dentro del curso de milagros y es una muy buena manera pues de darles una amplitud de conciencia y luego pues inevitablemente pues van a querer más porque el curso de milagros es un nivel importante son respuestas espirituales no nos conozco a todos ¿puedo preguntar algo? por favor ok soy muy nueva con el curso de milagros voy empezando entonces me me revuelve un poquito ¿cómo realmente tengo que hacer las cosas? hago mi ejercicio diario leo del libro de texto estoy también con todos tus videos bueno no todos todavía pero voy siguiendo tus videos pero no me queda claro en qué momento empiezo todo o sea ya debo empezar las expiaciones o todavía no voy en el ejercicio 13 en el libro sí no tiene ninguna importancia es muy muy nuevo no sé si ya debo empezar con expiaciones o sea es importante que tu prioridad tu prioridad en el día a día sea la paz y si no te has leído el texto a mí me parece que los ejercicios no te van a dar paz no ahí voy con el texto también no he terminado todo pero voy un capítulo diario entendiendo tratando muy bien muy bien pero cuando tú estás leyendo el texto cuando tú te lo lees cuando tú te lo lees te puede dar evidentemente esta comprensión esta cultura espiritual esta amplitud se van haciendo pequeñas embolias dentro de la cabeza pero por ejemplo cuando a ti te da un ataque de celos o te da ansiedad o te da tristeza ¿qué vas a hacer con el libro? quemarlo como mínimo porque porque el libro no te dice qué hacer en este momento o vas a tener que buscar el capítulo donde te diga qué hacer con esas emociones entonces lo primero que tienes que hacer es perdonarte en perdonarte y entender que estás sometido a la ley de causa y efecto que te has confundido con un personaje que te has metido dentro de una película perdonarte entregarlo al espíritu para que lo expíe y pedir la percepción correcta esto es el punto uno y básico el que te va a llevar a la paz y desde esta zona de paz tú después puedes pedir un instante santo puedes pedir una santificación de la situación o de la relación que estabas por el motivo de tu consulta o puedes empezar a leer pero cuando uno tiene la emoción allí en plan alguien que se le revienta aquí el cuello y está a punto de salir y cargarse a todos el libro en ese momento no te ayuda tienes que ir a la parte práctica que es me perdono me estoy reconociendo como como un personaje me he confundido con un personaje lo entrego para que sea expiado y que se me recuerde quien soy en esta situación y ya desde la zona de paz coges el libro y te lo tatúas si quieres pero siempre es mucho más intuitivo o sea oye qué es lo que siento si pido un instante santo o pido la santificación del día pues claro la lectura del día es un bálsamo es un bálsamo un bálsamo los ejercicios hay que hacerlo sí que el libro dice que lo dice la introducción del libro de los ejercicios que hay que hacerlos porque le dan sentido al texto por eso es importante de los ejercicios cuando uno tiene el texto ya un poquito que sabe de qué va y tampoco hay que hacer especial la lectura no tenemos que tener una relación especial con el curso no tenemos que tener una relación especial con el texto que no entendemos o con el vocabulario que no entendemos o con los ejercicios que son extraterrestres por decirlo así ¿vale? o sea cualquier relación que tengamos que sea desde la naturalidad desde la normalidad y siempre sin juzgar porque si no estamos teniendo relaciones especiales y las relaciones especiales todas 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 tienen una función y la función de la relación especial es convertirla en relación santa entonces cuando uno detecte que está teniendo una relación especial con el curso bueno pues que la entrega es santificar y así vuelve a tener los pies en el suelo muchas gracias a ver quiero que ha entrado una pregunta aquí pero si tú te perdonas es desde el ego ¿no es así? nos vamos a dar cuenta desde la parte consciente nos vamos a dar cuenta desde la parte consciente porque cuando tengo una emoción egoica ¿dónde estoy? en mi ego entonces es aquí donde me voy a dar cuenta de que algo no funciona entonces tomo la decisión no sé si habéis visto algún dibujo mío en el que hay una mente que la divido en tres partes una parte muy ancha que es la que está dormida que la vamos a llamar el ego la medianita que es la parte que de nuestra conciencia que jamás se durmió y que sigue estando despierta que es la mente recta y el tomador y el tomador de decisiones que es neutro pero el tomador de decisiones se da cuenta de dónde estamos y el tomador de decisiones puede decidir ya que estoy viviendo esto ahora me voy a perdonar o sea es la parte neutra la que toma la decisión pero nos vamos a dar cuenta desde la mente analítica desde el ego habrá un momento en que diremos wow esto de qué va entonces desde el tomador de decisiones ya decidimos salir de allí llevo más de un año con crisis de ansiedad lo he perdonado y he hecho diferentes tipos de terapias pero no termino de estar bien del todo ahora haciendo el curso estoy en el sentir y soltando no sé qué más hacer bueno Marcela pues gracias por plantear esta pregunta porque posiblemente habrá otras personas que puedan o sea que has sido la embajadora de otras muchas personas que quizás no se les ocurre preguntar esto pero cuando tenemos ansiedad cuando creemos que estamos viviendo ansiedad es lo opuesto al instante santo ¿por qué? porque el instante santo es aquí y ahora y la ansiedad es mañana la semana que viene el año que viene mi jubilación es lo opuesto al instante santo y si hubieras dicho tengo depresión es lo opuesto al instante santo porque la depresión es esta mañana la depresión es ayer la depresión es mi pasado la depresión es algo que perdí algo que quiero algo que he hecho de menos algo que creo que es real y que viví entonces es que es así de fácil ahora la pregunta que te hago es ¿tú quieres que sea fácil o no? ¿o ya te va bien vivir ansiedad? porque se elimina aquí y ahora me perdono porque me he conectado con el tiempo me perdono porque creo que existe el tiempo me perdono porque creo que puedo controlar el tiempo me perdono porque tengo una relación especial con mi futuro me perdono porque creo que no voy a llegar que no voy a ser capaz que no lo voy a conseguir me perdono y al perdonarte dejas de divagar por allí al campo cuántico y vuelves aquí a la hora y cada vez que te pilles viajando por el espacio te perdonas y estás en el aquí en la hora o sea la ansiedad te puede durar un segundo si es lo que tú decides o te puede durar tanto como tú quieras sabiendo que no existe el tiempo pero todas las personas que están conectadas con el tiempo ¿de acuerdo? tienen un reto ¿no? porque tienen que entender que todo lo que he vivido es como que está vacío y todo lo que voy a vivir tiene que estar vacío ¿por qué? porque es que ni tan siquiera sé si lo voy a poder vivir no sé si voy a estar despierta no sé si ya habré desencarnado no tengo ni idea y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo te tienes que perdonar porque no puedes controlar el tiempo te tienes que perdonar porque eres una controladora feliz navidad hay que ponerle humor hay que ponerle humor pero la ansiedad es control control del tiempo entonces es tan fácil salir de la ansiedad como como hacer click y entender esto ay no es que la ansiedad es mañana lo que tengo que ir a comprar lo que tengo que hacer lo que no voy a llegar lo que me va a quedar pendiente seguro etcétera etcétera no 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 otra cosa es que desde el presente y desde un instante santo nosotros decidamos que tenemos que planificar tenemos que planificar la agenda tenemos que organizar algo no tiene nada que ver con el control pero las personas con la ansiedad es porque controlan que no te sepa mal oír esto pero quizás es la clave para que salgas ya de allí no es nada personal no sé si me quieres decir algo oye menos mal que por el chat no se pueden tirar tomates sí hola buenas noches Marta ah eres tú la sospechosa sí entonces venga venga reconoce reconoce públicamente por favor sí que eres la controladora del diciembre 2020 controladora de absolutamente todo muestro tomátelo bien sí claro he hecho lo que decía un montón de terapias un montón de cosas buscando ¿no? bueno pasar por el sentir por la aceptación pero claro algo como que me decía que tenía que ir más a la raíz que detrás de esa ansiedad por eso no he querido tomar ansiolítico ni nada porque sé que detrás de eso hay eso bueno quizás lo que estás diciendo tú ahora el control ¿no? la parte de ¿cómo lo has encajado el escuchar? no bien bien porque estoy porque estoy bueno porque acepto o sea no no estoy en plan ya me he salido un poco de la víctima todavía tengo parte de víctima ¿no? porque aquí Marcela hay que hacer prácticas sí porque el tiempo pasa ¿sabes? aunque no existe pero los días van pasando y nosotras nos vamos desgastando ¿qué es lo que quieres controlar exactamente? ¿qué te haría feliz controlar? confiesa dime, dime cuenta ¿a quién a quién a qué sospechoso quieres controlar? no, no yo pienso que como que las cosas sean como ¿no? como que todo esté bien de que no pase nada porque he pasado muchas cosas ¿no? bueno ilusoriamente he pasado muchas cosas entonces como que todo salga bien de que no ¿no? de que de que todo salga bien ¿no? me dejas que me dejas que te machaque sí, sí ya que estamos aquí ¿no? encantada dime claro ¿tú sabes que las personas que controlan no confían? ¿en quién no confías? quizás en mí ¿no? es una respuesta socialmente aceptable pero incorrecta ¿en quién no confías? ¿pero te refieres a alguien de mi familia? no entonces apréndeme con la respuesta no he confiado no he confiado en nadie a lo largo de mi vida que he pasado muchas cosas ni papá ni mamá ni nada por eso puede ser y todos y todos estos sospechosos con los que no has confiado no dejan de ser un espejo un espejo ¿de quién? ¿en quién no confías? sí, sí en mí en mí lo he dicho ¿no? mejor que no confíes en ti porque cuando uno dice confío en mí o no confío en mí está diciendo que confía en su personalidad que le quede claro está diciendo confío en mí y digo madre mía vamos bien así no, no, no las personas que no confían y que son controladoras es que no confían en Dios puedes creer en Dios pero no confiar en Él y como no confías en Dios aquí estoy yo para controlarlo todo y ser aquí una diosa en potencia sí, sí sí, ya sabemos que eres Dios eres el Cristo en Dios Dios está en ti y tú estás en Dios pero jamás hablamos de la personalidad Marcela sino del Cristo Marcela o Marcela Cristo dilo como quieras pero si tú estás en un camino espiritual ponte en coherencia y santifica este control que tienes que tienes una relación especial con el control tienes una relación especial con el tiempo perdónalo entrégalo para expiar y entrégalo para que seas santificado y pide que se te recuerde en qué momento dejaste de confiar en Dios aquí te ayudaría una psicoterapia llega ir a la causa en el que decidí que yo tenía que controlar y esto es un error de estudiantes de cuando estamos empezando ¿no? de que esta necesidad que tenemos que nos da el ego de tener que hacer algo tener que hacer algo y que sí que durante muchos años este modo supervivencia que nos ha dado el ego nos ha ido muy bien para superar muchas situaciones pero ya no cuadra con el nivel de conciencia que tenemos ahora o sea aspiramos a un despertar pero no confiamos en Dios esta información ha ido empaquetada con un en una caja dorada con un lazo rojo con mucho amor muchas gracias gracias imagínate las terapias que te vas a ahorrar ahora ansiedad es control y control es no confío en Dios decirle lo que has dicho antes me lo puedes repetir por favor pedir ¿no? decirle a Dios que me diga en qué momento dejé de confiar sí primero primero deberías intentar no controlar la emoción que te viene cuando tú escuchas y cuando tú estás resonando en es verdad no confío en Dios primero debes conectar con esa emoción de miedo miedo no confío en Dios decepción tristeza porque claro es que si no confiamos en Dios a que estamos jugando aquí es un juego esto si no confiamos en Dios y si no confiamos en Dios ¿en quién íbamos a confiar? Marcela en mí no puedes confiar en los pantallitos que están aquí no puedes confiar perdona y en ti no puedes confiar en tu personalidad menos todo el mundo lo está entendiendo esto o sea si no tenemos fe total y absoluta en que somos el Cristo aceptando la experiencia de Dios en nosotros no pasa nada pero seamos compasivos que aún no hemos llegado a ese punto y no nos flagelemos gratuitamente porque por un lado hacemos mucho 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 pero por otro lado queremos controlar y al querer controlar nos cargamos todo lo que estamos avanzando por el otro lado no sé si había más controladores en la sala gracias a ti había más controladores o controladoras alguien quiere confesar ya que estamos en Navidad ¿qué hijos de Carlos te animas? ¿qué quieres comentar? un poco el tema de la observación de la mente y eso porque llevo un digamos como un camino desde que me leí un libro de la vida impersonal de Joseph Benner muy bueno que me llevó a entrar en contacto conmigo un montón me cambió un aspecto brutal o sea me llevó a un sitio muy no sé que yo desconocía que eso existía entonces como que no logro ubicar ese sentir con el aquí y ahora o sea con el torrente a lo mejor de pensamiento o de no sé desubicarme apartarme un poco de ahí del ego o de lo que te manda la mente tú desde tú desde el presente no sé si es esto lo que me estás preguntando exactamente pero tú más o menos tú desde el presente puedes observar perfectamente tus pensamientos es una manera de meditar es una técnica meditativa desde el presente no sé cómo lo haces pero por ejemplo yo cuando lo hago y estoy meditando pues como que me imagino que tengo aquí unos ojos en el pecho y estos ojos miran hacia arriba y observo mis pensamientos y estos pensamientos pueden estar hablando de un montón de cosas del pasado del presente del futuro de cosas abstractas de miedos de acuerdo o sea que no es incompatible el tema de observar con el presente justamente es una manera de estar súper conectados observar lo que estoy teniendo en mi cabeza aquí y ahora pero porque no es un momento meditativo en ese aspecto como que suelo lograr lo de ver que a lo mejor los ubico y los veo y lo que pasa es que todavía como que me generan emoción desagradable un poco o no sé si te generan emoción simplemente tienes que reconocer que son pensamientos que no son inspirados por el amor estos pensamientos que estoy teniendo no vienen inspirados por el amor entonces qué decides hacer con esos pensamientos porque los pensamientos que te dan una emoción de frustración de cansancio de miedo de lo que sea evidentemente detrás de estos pensamientos también hay culpa no es consciente no es consciente y también se habla de separación no es consciente el tema es acepto estos pensamientos porque mi mente es pensante y hay pensamientos que vienen de la mente dormida y pensamientos que vienen de la mente recta que es la mente inspirada por el espíritu entonces ya que tengo estos pensamientos que vienen de la mente dormida que vienen del ego los perdono porque los perdono porque ya he podido hacer la selección porque no vienen de Dios los perdono los entrego al Espíritu Santo para que los expide de mi mente para que los saque de mi mente y le doy permiso para que los sustituya por otros que si vengan del amor detenerlos los tenemos al perdonarlos y entregarlos literalmente José desaparecen pero deben ser sustituidos por otros que te inspire el amor de esta manera o sea haciendo este intercambio es cuando pero es como un gesto cognitivo o eso digamos que no tiene esfuerzo es que ahí estoy un poco confuso en ese aspecto no, no, no es algo consciente totalmente que tú estás observando unos pensamientos que te degradan que de alguna manera te bajan la energía de acuerdo que te distraen de aquí y ahora aunque tú estés aquí pero si ya te traen una emoción egoica de alguna manera te están anclando con el tiempo de acuerdo entonces con consciencia me perdono porque me hago daño a través de estos pensamientos me perdono porque me distraigo a través de estos pensamientos te los entrego a ti Espíritu Santo para que los saques de mi mente y los sustituyas por otros que hablen de amor es así de fácil pero tienes que tomar la decisión con consciencia es que ahí como que estaba un poco claro al fin y al cabo son pensamientos claro al fin y al cabo son pensamientos les vas a dar la realidad que tú quieras les vas a dar la importancia que tú quieras y vas a tener una relación especial con tus pensamientos que tú decidas pero ya que tienes una relación especial con tus pensamientos o con tu manera de pensar perdónate entrégalo a expiar y santifica la relación que tú tienes con los pensamientos vale muchas gracias a ti a ti a ver que tenemos aquí las emociones vienen siempre de los pensamientos que no vienen del amor dependiendo de que te generan esos pensamientos si los pensamientos te generan emociones que no te elevan que no elevan tu frecuencia entonces son pensamientos egoicos ¿de acuerdo? que traen emociones egoicas pero si las emociones que sientes son emociones que de alguna manera te acercan a la paz a la esperanza al amor a la alegría son emociones que vienen de pensamientos inspirados por el amor ¿cómo puedo saber cómo y cuándo accionar correctamente en vos al propósito de vida que siento que es compartir acerca del despertar a través de la filosofía de un curso milagros ¿cómo puedo saber cómo y cuándo accionar? no puedes saberlo porque si realmente lo que quieres es compartir el curso de milagros vas a permitir que lo decida el espíritu y no tu personalidad santifica el conocimiento y tu evolución con el curso de milagros ponlo a disposición del amor y que sea el espíritu quien decida el cómo el cuándo el dónde y el con quién y creo que podría ser participada que veo aquí a Raúl que es un estudiante que creo que sí que puede comentar algo en relación a lo que te has dicho venga Raúl suéltate hola a todos hola ¿cuál es tu experiencia en relación a la pregunta que ha hecho este chico que me he acordado de ti? pues como tú bien has dicho en relación a la pregunta de Manu simplemente es soltarte y confiar haciendo la parte que te corresponda ¿vale? pero la parte que te corresponda andando el camino es decir si tú tienes claro porque entiendo de la pregunta ¿vale? que entiendes que tu propósito de vida o el que sientes es compartir las enseñanzas del curso de milagros si la sientes tranquilo porque te van a llegar las ocasiones te van a llegar las personas y además es que las personas que se te pongan delante van a ser exactamente aquellas que tengan cierta conexión contigo con tu filosofía de expresarte con tu forma de manifestarte con tus dudas van a ser reflejos tuyos si te van a llegar así y Marta me ha puesto aquí en medio porque doy fe de que cuando llega el momento te salen las ocasiones te salen las personas y nunca te sale la persona inadecuada ni la ocasión inadecuada o sea que confíalo porque si es así se dará simplemente se dará gracias Raúl gracias Raúl es que solo hay dos maneras de vivir o vivimos con el espíritu o vivimos con el ego y si vivimos con el espíritu tenemos las de ganar pero no seáis tontos decididlo pero hay que tomar la decisión de vivir con el espíritu el espíritu es del equipo de los buenos del espíritu que gana pero decididlo que sea el espíritu que guíe mis pensamientos mis palabras y mis actos que sea el espíritu que me traiga o me haga llegar las personas con las que él necesita que yo que sea el espíritu quien mande en mi vida oye esto es un relajo importante cuando tú ya dejas el control al espíritu oye tú estás en otra onda ya y si me permites Marta y acabo también con Manu también es bueno o vamos yo te aconsejo que no entres a darle cabida a dudas es decir cuando has iniciado una relación con quien sea en una pregunta del curso de milagros en una sesión en una consulta en lo que sea al día siguiente ni se te ocurra darle validez a un pensamiento y decir lo habré hecho bien lo habré hecho mal ahora se me ha ocurrido una cosa que le dije y no se la dije es decir no tenemos ni idea de al de enfrente cómo le llegan las cosas y de qué forma las siente y te puedo garantizar que lo que le digas es lo que esa persona necesitaba en ese momento y que cuando tú puedes albergar alguna duda él a lo mejor en su casa está alucinando dando el paso adecuado y está súper agradecido o sea que no le des cabida a la duda porque no tiene cabida súper bien súper bien Raúl gracias gracias más preguntas a ver si recuerdas una situación donde dejaste de confiar en Dios se puede entregar sí Eduardo pero no es la causa lo que nosotros nos acordemos ah en aquel momento empecé a dejar de confiar en Dios es lo que nos convence el ego de que es la causa la causa siempre 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 está en la mente subconsciente ¿entendemos? pero evidentemente el ego nos va a convencer de que lo que nos está diciendo es la causa ¿para qué? para que no entremos en la mente y nos carguemos la causa de verdad entonces no confiéis en que yo creo que esto viene de aquí no porque esto no te va a traer la paz te va a dar una paz puntual momentánea pero no vas a soltar y se suelta de verdad cuando encontramos la causa que siempre es algo que jamás 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 habríamos pensado bueno Marta un poco es cuestión de abusar abusarte pues muchísimas gracias por tu participación había una petición por ahí bueno alguna sobre sobrevivenciar el instante santo sí y no sé si te apetece claro de hacerlo sí podemos pedir un instante santo todos juntos importante cerrar los ojos y conectar con el chakra del corazón creo que sería una buena forma de de concluir el encuentro perfecto conectamos con nuestro esternón esa parte que hay detrás del esternón y podemos visualizar esa chispita de luz blanca que es nuestro Cristo y desde esta zona de humildad y a la vez de grandeza reconociendo que somos el Cristo vamos a decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo te entrego este instante porque santo es y santo deseo reconocerlo te entrego este instante para que me muestres quién soy a través de los demás te entrego este instante para que me recuerdes la inocencia y el amor de Dios en todos nosotros que así sea y el amor No sé si somos conscientes de que estos encuentros, y aparte aprovechamos para agradecer a Andrés, que haga de puente, para que todos compartamos. Es que si supiéramos la magnitud de lo que estamos haciendo, lo haríamos cada día. E invitaríamos a más personas que estuvieran aquí con nosotros. Ya lo dice el libro, ¿no? Y lo dice la Biblia. Cuando estén dos en mi nombre, allí estaré y sobrarán grandes milagros. Entonces, lo que nosotros estamos creando a nivel energético, todo esto está conectado con el mundo entero. Entonces, hay personas que están sintiendo esta frecuencia y esas personas van a estar inspiradas para despertar o empezar a perdonarse. O sea, no creáis que vuestro proceso es individual y que es más o menos lento. No, no, no. Nunca podemos despertar solos. Y estamos aquí porque en algún momento alguien ya hizo encuentros y de alguna manera esos encuentros nos rebotó a nosotros a nivel de frecuencia. Nos elevó y nos motivó a seguir despertando. Entonces, sed consciente de todo vuestro proceso porque involucra a muchas, muchas personas. Gracias a todos. Andrés, a ti sobre todo. Ya has tenido muchísima paciencia para que pudiéramos coincidir. Para vosotros es la noche ya, ¿no? Sí. Gracias a ti porque con tu apretada agenda, pues siempre sacas un hueco a mis peticiones. Sin mediar con el Espíritu Santo ni nada. Sí, gracias. Muchísimas gracias por volver con tu presencia aquí, por esa labor que estás haciendo por todo el mundo, pero ahora particularmente en Sudamérica, ¿no? Lleva bastante tiempo. Sí. Sí. Y seguro que estás haciendo mucho bien. Por allá pronto será que estés. Gracias a vosotros. Que tengáis unas felices fiestas. Y bueno, ya intentaremos igualmente, Andrés. Ya te hablo luego para que podamos conectar la semana que viene en directo el día de Navidad. Ah, pues ya me cuentas, ¿cómo hacemos? Sí. Muchísimas gracias. Vale. Un bello encuentro. Si quieres compartir dónde estás ahora y dónde marchas, por si alguna de las personas te pueden acompañar, porque muchos son de esa zona. Si quieres compartir tú. Ahora mismo, ahora mismo, hemos cancelado el evento de Buenos Aires, porque la semana pasada, cuando estábamos, es que es súper gracioso, me encanta explicarlo, y lo estoy haciendo especial, pero no os preocupéis, que después me perdono rápido. Bueno, estábamos dentro, estábamos entrando en el avión y nos vinieron a buscar y nos sacaron los pasaportes a mi marido y a mí y nos dijeron, no, 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 no pueden volar, que no los van a dejar entrar en Argentina. Y nos sacaron y nos retuvieron los pasaportes hasta que el avión no despegó, no nos los devolvieron, porque decían que la invitación que teníamos tenía que estar apostillada. Entonces hemos hecho todo lo posible para que una diputada nos hiciera otra invitación para viajar la semana que viene, pero no hay cómo. Entonces, ahora ya no hay otro viaje hasta enero a Costa Rica. O sea que ahora aquí a descansar y a ponerme al día con otros temas. Muy bien. El espíritu ha dicho que me quede quieta ya un ratito. Está bien el descanso. Sí. Totalmente. Bueno, pues ya me comentas ese encuentro para la semana que viene y lo procuramos. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que descanséis. Que descanséis. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias. Adiós.